Hoy es el reto final que yo me voy a hacer para mi pelo y es de probar un kit de permanente de la marca Fanola así que si queréis saber los pasos, las pautas, el resultado final y cómo lo he conseguido quedaros que ahora empiezo con el vídeo y si ya los he hecho tantos cambios en mi pelo y he probado tantas cosas que si no habéis visto mis vídeos os dejo por aquí las sugerencias porque vamos, yo me aburro rápido de mi pelo así que los cambios no me faltan pero esta vez como sabéis llevo unos 5 o más 5 meses y pico con el permanente y mi pelo ha crecido evidentemente la raíz ya se ha hecho más recta ya no tienen esas ondas y entonces he tenido que rehacer mi permanente para que mi pelo parezca natural otra vez y engañar a la gente que tengo el pelo rizado pero ya lo sabéis que realmente yo no lo tengo bueno y como sabéis yo soy fan de la marca Fanola este es el kit que yo he cogido para pelo con tinte y pelo tratado y luego tiene otro kit para pelo natural que no ha tenido ningún cambio químico en su vida y vienen estos dos botes estos dos botes realmente pues aquí es la solución de permanente y luego es la solución neutralizante vais a ver en el vídeo los pasos que he seguido por favor tened en cuenta que todo lo que he hecho yo lo he hablado antes con la peluquera me ha dicho las pautas me ha dicho lo que tengo que hacer cómo lo tengo que hacer y todo los rulos que me he cogido vais a ver ahí dos tipos de rulos unos más grandes, unos más pequeños realmente los más pequeñitos pues los aplicáis en los mechones más cortos y si tenéis menos cantidad de pelo o pelo muy finito y luego los largos son los que yo realmente voy a utilizar pero el diámetro es el mismo y también es el mismo que ha utilizado mi peluquera cuando me ha hecho la primera vez el permanente así que vamos a empezar con el vídeo y os cuento un poco más una vez hemos lavado el pelo muy importante en el lavarlo solo con el shampoo no utilizar mascarilla o acondicionador porque si no la solución de permanente puede que no actúe bien encima de vuestro pelo así que lo he sacado bien con la toalla y voy separando mi pelo en seis partes siempre midiendo el rulo para que el mechón no sea muchísimo más ancho que el rulo porque luego el pelo se va a salir por las partes y no queremos esto y también coger mechones finitos para ponerlo encima del rulo ¡Suscríbete! 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 y aquí empieza la parte divertida que vamos he tenido un dolor de manos tremendo y de poner el rulo uno por uno ¡Suscríbete! 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 Una vez tenemos todos los rulos puestos pues voy empapando en algodón solución de permanente y luego también voy poniendo un poco de solución de permanente encima de cada rulo para que actúe bien y eso lo hacemos uno por uno también una parte muy entretenida me voy poniendo una gorita muy interesante que tiene en la otra parte un agujero que podemos poner el secador si queremos ponernos rulos y que se nos seque así el pelo tipo peluquería style por decirlo así bueno es una cosa muy interesante que ahora lo utilizo para apretar bien los rulos y que deje la solución de permanente a actuar me quedo unos 20-25 minutos pero podéis ir verificando vuestros rulos y vuestros rizos si se ha ido cogiendo la forma después de unos 10-15 minutos vale simplemente el último que habéis puesto lo sacáis del rulo y veis si la onda ya ha cogido su forma y si no pues lo volvéis a poner en el rulo y lo dejáis actuar un poco más una vez se ha terminado el tiempo quitamos todos los rulos lavamos el pelo y aplicamos la solución neutralizante esta solución neutraliza la solución de permanente que hemos puesto antes y que las ondas se queden así como hemos deseado y según la forma de los rulos que hemos puesto dejamos actuar esta solución unos 8-10 minutos también me he puesto esta gora fantástica para estar por casa y no aburrirme en el baño y luego me lavo el pelo de una forma normal con champú, con mascarilla, con acondicionador con todo el pack completito y aplicando las soluciones que queramos y aquí me voy secando el pelo de una forma normal con el difusor que es lo más adecuado para los pelos rizados y habéis visto el resultado final ahora yo me estoy apartando un poco más de la cámara para que veáis las raíces de hecho lo habéis visto antes también han salido bastante bien puedo decir que la solución es bastante flojita porque yo he seguido los mismos pasos he utilizado los mismos tipos de rulos y realmente la primera vez las ondas han sido mucho más marcadas ahora quiero deciros que hay dos tipos de técnicas básicas por decir así para hacer el permanente el primero es de poner los rulos primero y luego aplicar con la esponjita o con algodón como lo he hecho yo en la solución de permanente en cada mechón en cada rulo porque realmente yo solo he querido hacerme la raíz y cuando vais dando vuelta al rulo lo que queda arriba es la raíz y luego el segundo que es la que utilizó mi peluquera la primera vez es de aplicar la solución en todo el mechón y luego poner el pelo en los rulos es mucho más eficaz la segunda opción si queréis unas ondas más marcadas pero la solución de permanente también es la que da el tono en este caso es una solución bastante flojita como os he dicho así que mis ondas son bastante naturales no me desagrada absolutamente para nada considero que las ondas son muy bonitas se ve como un pelo muy natural pero bueno si queréis y buscáis ondas más marcadas no creo que es el kit adecuado para vosotras si queréis buscar unas ondas naturales y tener una forma así un pelín rizado a vuestro pelo sí que es una solución y un kit bastante económico abajo yo os dejo el enlace para que lo veáis que lo podéis adquirir perfectamente en la página online de diferentes tiendas virtuales y lo podéis hacer vosotros mismos en casa si lo hacéis en casa utiliza de técnica que yo la he utilizado porque en principio la solución no debe de estar en vuestro pelo más de 25 minutos y entre que os vais a poner todos los rulos en vuestra cabeza seguro entre que ponéis el primero con la solución en cada mechón entre que le ponéis el primero y vais a llegar al último seguro pasa 25 minutos o la segunda opción es de buscar más manos y que os ayude a más gente y de poner en máximo 10 minutos todos los rulos en vuestra cabeza para que no quede demasiado vuestra solución en el pelo porque evidentemente es una solución química y os puede afectar el pelo al momento que os ponéis el permanente el pelo se va a sentar después de un segundo o tercero lavado de hecho yo ahora estoy grabando después de un tercero lavado porque siento que mi pelo se ha sentado muchísimo mejor llevo gel fijador de rizos en mi pelo si no sabéis los productos que utilizo de lo normal en mi pelo también os voy a dejar por aquí la sugerencia del vídeo para que lo veáis porque os presento un montón de productos que pueden ser muy interesantes para vuestro pelo rizado y también me he aplicado tinte para que se vea muchísimo mejor y realmente que las ondas se aprecien porque en un pelo rubio se aprecian muchísimo mejor las ondas que en un pelo más oscurito así que en la cámara da mejor para que veáis realmente el resultado y que la solución sí que ha hecho su trabajo flojito pero sí que lo ha hecho bueno espero que os ha gustado este vídeo espero que os he dado algún que otra idea las pautas las directrices para haceros un permanente en casa también me gustaría saber vuestras dudas vuestras preguntas por si las tenéis evidentemente abajo en los comentarios me las podéis dejar si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo sobre pelo también me la podéis pedir perfectamente que yo lo voy a leer y lo voy a tener en cuenta nos vemos dentro de una semanita con un nuevo vídeo así que hasta entonces yo os mando muchísimos muchísimos besos adiós y 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